hola hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Cris soy artista a tiempo parcial por ahora pero espero que algún día a tiempo completo en el canal pues lo que hago es enseñaros un poco mi trabajo todo lo que hago en mi estudio que es este trocito de mi casa no penséis que tengo un estudio super guay también tengo algún tutorial y algunos vídeos que son para aprender a pintar y tengo pensado hacer muchos más mucho más contenido sobre aprender pintura y dibujo y demás este vídeo es el primero de unos cuantos que voy a hacer estas semanas porque lo que estoy haciendo es preparar mi tienda mi tienda online en la que vendo pues todo mi arte para la navidad para la campaña de navidad bueno para la campaña de navidad y también para noviembre y toda esa época que también se venden mucho las cosas porque tengo bastantes cosas ya en ella pero tengo sobre todo láminas que quiero actualizar quiero tener nuevas láminas y quiero tener alguna cosilla más que voy a ir haciendo tengo que hacer como una especie de renovación de algunas cosas entonces quiero que hacerlo bien y planearlo entonces tengo que ponerme ahora ya sé que es pronto pero al final no tengo tampoco muchísimo tiempo para para mis cosas entonces lo tengo que hacer con antelación y nada esta semana en lo que he estado trabajando y voy a seguir hoy haciendo es en crear mis láminas mis láminas son reproducciones de mis pinturas lo que hago es pues escanear esa pintura trabajar con ella en el ordenador y luego imprimirla y pues así a lo mejor imprimo unas pocas de prueba pero el objetivo es poder imprimir las que quiera infinitamente lo hago todo yo de en casa desde que desde escanearlo hasta imprimirlo si por lo que sea estás viendo esto y eres un artista y también pues estás haciendo este tipo de cosas pues a lo mejor te sirve para ayudarte en algo o podemos darnos ayuda mutuamente si estás viéndolo y crees que hay algo que podría aprender o saber hacer mejor pues adelante y si yo puedo ayudarte en algo pues genial esa es la idea esta semana ya empecé con esto entonces esta esta pintura que hice hace no mucho la verdad creo que un par de meses no sé es un cactus y lo pinté en wash y la verdad que me encanta pero he hecho las láminas y ya están listas entonces esta es la lámina bueno les enseño el grande que se ve mucho mejor esta es la lámina los colores son mucho más vibrantes que el original lo que son los tonos y tal son los mismos sólo que están un poquito más saturados no todas las que tengo las tengo en tres tamaños este es el pequeño este es el tamaño folio que supongo bueno creo que es el que más suele gustar y luego tengo un tamaño más grande que es como una especie de atrés y esos son los tamaños que siempre tengo en todas mis láminas se queda esta por hacer este es el original es una pintura de pontedewe de un pueblo muy cercano de donde yo soy y es como una especie de paisaje así como de un atardecer de una foto que saque yo un día y es un original que ya tiene años no sé si tiene un año dos tres la verdad que no sé qué momento lo pinté como mucho tiene tres años no sé exactamente decidí hacer una lámina porque creo que desde las pinturas viejas que tengo que más me gustan la mayoría de ellas ya como que no me siento como bueno como que siento que ya son de otra época y que no me gustan tanto pero ésta sí que me sigue gustado entonces he pensado que estaría voy a hacer una ésta la voy a hacer otro día y en la que voy a trabajar hoy es en éste éste es la pintura que hice bueno también es bastante reciente y la tengo aquí enmarcada porque me apetecía marcarla es una pintura en acrílico es la primera que hago en acrílico entonces es un poco experimental porque aún no controlaba mucho en la técnica pero bueno me ha encantado y nada entonces lo que voy a hacer hoy es escanear esto editarlo e imprimirlo y ver cómo queda el original o al menos esa es mi intención igual no me da tiempo me voy a poner voy a quitar esto de aquí y voy a empezar este es el sitio donde yo tengo el escáner y la impresora bueno no sé cómo se me ve pero aquí está la impresora el escáner lo tengo aquí y creo que no se ve y mi ordenador bueno lo he puesto aquí pero yo no trabajo aquí aquí esta es habitación vale es donde duermo entonces ahí está la cama nos lo enseño porque es una cama y ya está mi armario y poco más es lo que veis aquí pero este espacio lo utilicé para poner mi escritorio mi escritorio el único que tengo porque no había otro sitio de la casa donde pudiera ponerlo porque no hay espacio realmente para él entonces lo metí aquí y decidí que la impresora cuando la compré pues era un buen sitio para tenerla con el escáner y tal porque al final aquí no es que pase tiempo no necesito estar con estas cosas las utilizo cuando tengo cosas que trabajar a lo mejor en algo hacen su trabajo y ya está o sea es porque es el sitio que menos molestias dan están ahí ya está entonces sólo tengo esto aquí tengo algunas cositas bueno tengo esta tengo un mueble que no sé si se ve aquí en la cajonera la típica que tiene todo el mundo y guardo pues pinturas material y tal pero el sitio donde trabajo y donde tengo todo realmente es donde siempre veréis en los vídeos que es ahí al lado de aquí está mi salón y al fondo de todo tengo esas esa zona de comedor que yo utilizo para pintar y para trabajar entonces y simplemente os quería enseñar cuál es el equipo que tengo para hacer las láminas y escáner las dos cosas son epson este es un epson perfection v 600 foto lo digo por si alguien necesitaba comprar un escáner y no sabe cuál comprar no sé si éste aún está a la venta porque es un modelo viejo vale es un modelo que ya tiene años yo lo compré hace un par de años y lo compré pues porque vi a gente que yo seguía y que me gustaba que lo tenían varias personas que decían que era muy buen escáner y luego pues al hacer la búsqueda y la investigación para comprarme uno al final era el que mejor pinta me tenía y yo os lo recomiendo si es que aún está por ahí seguro que hay escaleras que son mejores pero es muy buen escáner al nivel de que lo que te escanea está a súper mega buena calidad o sea te puede te puede escanear a muchísima profundidad entonces vas a poder coger todos los detalles y todo y yo lo recomiendo un montón es el que conozco es el que yo tengo pero me va muy bien con él ya os digo que es viejo entonces a lo mejor pues ya no lo hay por ahí pero bueno yo que sea si alguien le sirve pues está y luego la impresora es esta es una epson sc p700 entonces esta impresora es como forma parte de un grupo de impresoras que hay como muchos tamaños por así decir son el mismo tipo de impresora la misma tecnología la que tienen pero hay un tamaño más pequeño que este que te imprime pues más pequeño hay 300 mil más grandes que te hacen láminas gigantescas pero yo me compré esta porque realmente para los tamaños que yo quería tener pues me valía perfectamente y es muy buena impresora es car o sea es cara es cara como todas las que son de este estilo así de inyección de tinta o sea no está ni por encima ni por debajo de la media pero es de muy buena calidad y luego también las tintas son bastante caras entonces yo me lo compré porque quería hacer la inversión porque quería hacer yo todo pero es cierto que ha sido una inversión muy grande y por ahora no he tenido no sea no he recuperado todo lo que me he gastado pero bueno quise arriesgarme y es que simplemente quería hacer un producto del que yo estuviera orgullosa y sabía que para eso tenía que bueno en mi caso era la opción que tenía entonces nada son las recomiendo las dos hay muchísimas marcas hay hay impresoras canon que son buenísimas o sea que decir no hay ninguna que sea la perfecta ni nada simplemente esta es buena entonces bueno yo os la recomiendo si queréis estáis interesados en adquirir una esto es simplemente una recomendación totalmente que me sale del corazón no hay ningún tipo de de publicidad aquí voy a proceder a escanear esto vale me acabo de dar cuenta de que ya había escaneado esta pintura vale ya la tengo en mi ordenador no sé por qué no me acordaba entonces bueno no la voy a escanear porque ya está escaneada pero bueno os hacéis una idea no la metería aquí le le daría a escanear y quedaría escaneada así que eso ya nos lo sentamos bueno si oís alguna voz así por ahí que seguramente lo oigáis es mi hermano que está en su habitación haciendo streaming entonces está jugando así que seguramente las voces de lejos pero eso es mi hermana vale entonces ahora lo que tengo que hacer es preparar cada tamaño vale pues ya los tengo todos los tamaños hechos y ahora lo que voy a hacer es imprimir una hoja con una prueba aquí voy a preparar ya el documento para que cuando sea imprimir sólo se agarra el botón y ya está bueno entonces ahora voy a proceder a imprimir una prueba para ver qué tal me sale el papel que uso es es uno de la marca propia de epson y es uno que hace pues es un tipo de textura como si fuera eso para para las producciones tiene así el acabado es con textura es como un papel de acuarela pero pero para imprimir y está muy bien pero bueno tienen hay muchísimos papeles por ahí entonces voy a voy a hacer una prueba a ver qué tal sale me gusta mirar por aquí porque se puede ver bueno pues este es el resultado vale pues entonces voy a cortar esto no sé si se ve aquí pero básicamente lo que hago siempre es imprimir todas las láminas con un pequeño margen muy pequeño de un píxel para poder cortarlo ahora con la ciza ya bien y no comerme nada ni que sea perfecto pues eso para que lo veáis así desde aquí este es el original y este es la lámina y yo no sé vosotros pero yo no noto diferencias yo es que los veo iguales es una pasada nunca he hecho una lámina que me haya quedado tan igual al original o sea que y estas son las pequeñitas de tamaño pequeño y la verdad que me ha quedado muy chuli intenté hacerlo igual con un margen así ancho como este que lo pinté así con bastante margen y quise hacerlo lo más parecido al original posible y creo que me ha quedado muy guay entonces nada sé que este vídeo ha sido un poco más seguramente es más corto de lo habitual porque sólo he grabado y sólo he mostrado pues lo que he hecho esta tarde pero pues quería hacer así como un vídeo en el que os enseñara lo que estoy trabajando ahora porque realmente es lo que he hecho toda la semana y lo que seguiré haciendo toda la semana espero que os haya gustado que alguien que a lo mejor lo esté viendo le pueda servir para bueno para su propio arte o para su negocio espero que os haya servido o os haya entretenido o os haya acompañado y nada que muchísimas gracias por verlo por llegar hasta aquí muchas gracias y que si quieres ver más cosas de las que voy haciendo te puedes suscribir a mi canal y iré siempre lo más pronto posible haciendo vídeos nuevos tengo muchas ideas de vídeos para aprender a pintar así que nada próximamente se vienen muchos vídeos y nada que muchísimas gracias por verme y que espero que estés bien y que nos vemos en el próximo adiós adiós